Rascuro de página 335 en 1 minuto, el mago impacta en lo alto de una torre, y en la mano del Socrates la sangre recorre, hasta aún no ha colapsado, pero Lucius dice que está acabado. Noel, negro y mimosa empiezan a actuar, un rugido del dragón del mar empieza a lanzar, la sister lily voltea sin preocupación, la magia espacial hace su aparición. What? What the fuck? Noel impacta a ti en una inquietud, y Lucius dice que es el poder de Belzebú, encarnó y purificó al diablo con la magia de alma, y Noel sigue sin entender una sola palabra. Lucius tomó el poder de todo el inframundo, para crear sus paladines con un poder rotundo, el titulo de rey mago es bastante simple a su comparación, el gran rey mago hace su presentación. Cielos, que macizo. Mimosa y secret se lanzan a ayudar, pero las sister lily las logra interceptar, nuevas letras salen en su grimorio, un nuevo hechizo que marca su territorio, la magia de Noel se desvanece, y las sister dice en unas palabras elocuentes, hasta lo siento, pero llegó el momento de tu final, hermana juro que las voy a salvar. Ese es un verdadero hombre. En un instante el mago ha desaparecido, y las chicas no creen lo acontecido, Lucius proclama su gran victoria, y un suceso como la cuspide de su gloria. Dentro de 7 días el juicio llegará, la última cruzada de la humanidad. No, ya vale madre. Lucius avisa todo con el pacto, y los capitanes entran en el acto, William no lo puede creer, y ya me siente algo que no logra entender, su ki y su magia son indetectables, pero su rostro y cuerpo son iguales, un grito resuena como un coro, mientras Lucius escapa frente a todos. NOOOOOO Pero que acaba de pasar, acaso hasta no va a regresar, en 7 días el juicio final, la última cruzada de la humanidad, que planea Lucius en verdad, una legión de paladines se hará realidad, el antagonista se ha presentado, y los magos están completamente impactados, el inicio del fin acaba de empezar, lastimosamente solo queda esperar, fin.